¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo hay video? ¿Cuándo no? ¿Y por qué chicos? ¿Y cuándo va a haber esos videos? Por ejemplo Les avisé que habría hoy sábado y si están viendo Este video cualquier otro día del año Pues sepan que eso pasó Quedó registrado en la historia para siempre Pues bueno chicos, lo primero Que vamos a hacer en este capítulo es cosechar Todo esto que tenemos aquí afuera porque de hecho Creo que mis plantitas ya crecieron Ay miren, ay que bonitas Aunque todavía, de hecho todavía no han crecido ¿Saben dónde encontré una planta de estas? Dice, parece que eso es todo lo que hay que cosechar ahora mismo Ok, había una planta De estas que se comen a los mosquitos Cerca de la cascada Aquí, aquí, aquí Exactamente aquí, pero esta ya está grande chicos Y ya está desarrollada Así que básicamente así van a ser nuestras Así van a ser nuestras plantas cuando crezcan Y tiene a su bebé Ay, esta plantita tiene a su bebé Pero no veo que tengan animación O si tienen creo que la he desactivado En fin chicos Vamos a regresar donde están ellas ¿Y qué estás haciendo? Los deberes bajo el sol Te vas a quemar No, 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 no Quiero que vengas Porque chicos, he hecho Cambios sutiles en la casa No, ¿cuáles sutiles? Y si se notan un montón A ver, volar hasta aquí en forma de murciélago Cobra, ¿dónde estás? Queridísima cobra Está viendo la tele Ah, por favor, siéntate aquí querida Ah, o mejor quédate ahí Entonces no te sientes Entonces lee un libro y no te sientes Chicos, como ustedes se podrán dar cuenta Tenemos decoración en la habitación de una de las chicas De hecho en las dos Pero ahora les voy a mostrar la habitación de Batty Tiene este tapete de urbanitas en el suelo Así con esos patrones súper bonitos De este lado viene su caballete Y así es chicos, vamos a dar un tour completo Aquí está la ventanita con esa cortina Para que reduzca mucho la luz solar que entra Viene su cama con el símbolo ahí de un dragoncito Y de este otro lado viene la computadora Tenemos el librero y la tele La tele por supuesto se puede sentar en esto Que es un reposapies Como para, no sé, que puedan ver la tele O algo así O nada más cuando quieren platicar los sims Se sienten ahí o en la cama Y tenemos pues nada más Muy bonita habitación chicos Ahora salgamos, crucemos la puerta Como verdaderos fantasmas Porque somos mejores que los vampiros Y ahora vamos caminando A través de este pasillo Miren chicos, que bonito es este Va a quedar nuestra sala Cuando le quitemos todo el dinero A este viejo cascarrabias Va a quedar súper preciosa la sala Y ahora vamos al cuarto de cobra El cuarto de cobra es muchísimo más frío Más oscuro Y está dañado en la pared Como se podrán dar cuenta Ahí tenemos decoración en la pared Que son hoyos y rasguños Y por ahí chicos Aquí tenemos unas plantas en la entrada Unas plantas secas Tenemos un pequeño Una pequeña banca de madera Plana En forma de L 90 grados Y una televisión sobre una roca Sobre una roca de Ay, que paquera De acampada, claro Y después chicos Tenemos esta Zona Que es su zona de descanso eterno Así es Tal y como lo pueden ver Con este Lienzo Hecho más grande O sea Y así es De hecho está hecho más grande Y así está Aquí va a dormir Así que este es su cuarto Van a decir muchos En los comentarios Porque como les digo chicos Nunca es posible complacer a nadie Yo te dije que volver a salir Esto en forma de murciélago Ah, ok No está funcionando Entonces A ver Ahí está Ahí sí funcionó ¿Por qué? A pesar de que le di la orden Bajó caminando Ok Se pudo haber muerto Pues me van a decir chicos En los comentarios ¿Por qué el cuarto de cobra Tiene más Más decoración? No El cuarto de cobra Tiene menos decoración Que el de Bati El de Bati es más bonito Eres un Este Favoritista Tienes favoritos Y no sé qué Bueno, pues bueno chicos O sea, no Pero Pues como les digo No se puede complacer en este mundo A nadie Y Hablando de facturas Tenemos facturas A ver Las hermanitas que hablen Pues es simple chicos Ella Bati Quiere ser más humana Y tiene un entorno más humano A pesar de que es vampira Pero no va a dejar de ser vampiro Porque pues en la serie No le vamos a quitar esos poderes Por algo se llama Por algo se llama La serie de vampiros ¿No? Y Cobra es muchísimo más fría Y más Del mundo Vampírico Así que no necesita Tanto Y solo requiere Su Su ataúd Y todo Y es más Cualquier cosa Que necesitara Pues viene con su hermana Ven la tele Y usan la computadora Y así las cosas Mi queridísima Bati Vamos a pintar Con referencia Un cuadro De 50 Ok ¿A dónde ha ido Esta mujer? Creo que fue al otro cuarto ¿Verdad? Sí Estaba aquí Y ahora ya regresó Vamos a pintar Con referencia ¿Y saben cuál es la referencia Que vamos a tomar Para este cuadro? Nuestra hermana Uy no Se atraviesa un objeto Y ya me cobraron Los 50 simulones Y ese dinero No me lo van a regresar Pues bueno chicos Supongo que vamos a tener Que pintar otra cosa Por ejemplo esto Ahí está Que pinte esto Con 50 simulones Porque nada más Tenemos dos Y tenemos facturas Que pagar Lo que siempre he odiado En los sims Las facturas Tenemos que pagar 752 Y no nos podemos Permitir eso Sugar Daddy Necesitamos ir De hecho yo había robado Un objeto chicos Pero no me aparece En mi inventario ¿Se acuerdan que una vez Robé un cuadro? Ay miren tenemos cosas No Esto es de nosotros ¿No? Banco No Yo había puesto este Pero ninguno Estaba en el inventario Ok Pues vamos a vender Por 350 Porque eso Eso no era mío chicos Les juro que eso No era mío Que curioso Que era el mismo Que este Pero no Este ya estaba aquí No Nunca hice esos Movimientos sensuales De modo comprar Pues bueno Si Tenemos que ir Con el Sugar Daddy ¿Por qué? Pues porque necesitamos Dinero Ay por cierto chicos Ya hice la suma De la cantidad Total de su casa Y nos suma Un total de 216 mil 894 simoleones Con lo cual Ya tendríamos La vida hecha Así que la casa Más los 20 mil Simoleones de Vlad Que vimos en el modo Comprar No Perdón En el gestor de mundos Pues Nos da esa cantidad 296 mil 894 Que vale Toda su casa Todo su terreno Y sus 20 mil Simoleones 216 mil 894 Casi Casi 217 mil Pero no Todavía le faltó Un montón por ahí No De hecho No Casi 900 simoleones 216 mil 900 Si Bueno ya El punto es que ustedes entienden Nivel 3 de la habilidad de comedia Genial Ahora queremos dinero Ir a por un bebé Vamos a ir a No Eso no No Quería ser ñiqui ñiqui Pero por el bebé no A ver Preguntar por posesiones preciadas ¿Qué es lo que más Tiene valor en esta casa? Oh Ok Parece que si nos dijo Intentar mangar A ver Este reloj Creo que vale mucho Y de hecho se vería bien bonito En nuestra casa Vamos a ir aquí Charlar aquí Ay No me digas Se canceló la interacción Oh Wow Esa velocidad de murciélago Hasta como bajan las escaleras Pero Vlad no vino Ay A ver ¿Lo puedo llamar? ¿Puedo llamarlo? Eh No No puedo llamarlo El sim está demasiado lejos Si es que está en otro piso A ver Volar hasta aquí En forma de murciélago Necesito que hablen Llevármelo Para poder robar ese reloj Sin que se dé cuenta A ver Besar las manos Ven aquí Besarle las manos Y después Eh Vengan y charlen aquí Eso va a funcionar Ay cariño Oh Genial Y se va corriendo Y Vlad se va De forma de murciélago No, no, no No hagas esto Ahora Ven aquí otra vez Volar hasta aquí En forma de murciélago E intentar Y intentar mangar Ven chicos En los sims Robar es todo un arte Robarle al sugar daddy Es todo un arte Oh si No atrajimos la atención De nadie Fantástico Ups De hecho pudimos habernos robado Otro órgano Entonces era un reloj Y en la casa Tenemos que cobrarnos Ese objeto De acuerdo chicos Porque recuerden que no Eh No podemos Acceder a nuestro Inventario Con objetos robados De otras casas Miren Que bonito Ella toca Y el cambia Jeje Ay que bonito Ella toca Y el canta Que Que padre Pero bueno chicos Supongo que Son las 18.54 A esta hora Los vampiros Creo que ya pueden salir Al sol Pero Para esto Tendría que pedirle Que se mude conmigo Para poder Matarlo Tengo que pedirle Que se mude conmigo Eso tiene que ya Aparecer en amistosa Por el nivel de amor Y de amistad Que tenemos Se supone Elogiar casa Así que bonito Hablar No todavía no lo tengo Aquí está Ah Frito Eres todo un diable Si pues si Lo soy Jejeje A ver Muy bien Y dice que si Vida en común Perfecto chicos Ya tenemos todo En nuestro poder De hecho Podríamos En este momento Llevar A Cobra A vivir con Vlad Por el momento Chicos O sea Nada más Por el momento Y dejar a Batty Viviendo allá En la casita Debajo de la tierra Y yo creo que Es lo que vamos a hacer Vamos a pasarlo A la unidad doméstica ¿Qué pasa? ¿Por qué? Batty ¿Por qué me dice esto? La unidad doméstica Debe tener al menos un adulto Ya ven chicos Les dije Para los que me decían Que si se podía Con adolescentes No se puede Aquí me dice La unidad doméstica De tener al menos un adulto Y ella es una Adolescente Igual que Morgan Que por cierto Ya modifique Y ahorita les voy a enseñar Cómo es Pues bueno Vamos a enviar A Vlad A estos dos Para acá Vender todos sus muebles Vamos a vender Todos sus muebles Pues todavía no puedo Hacerme el traspaso Chicos Porque No, no vendas Mejor Tal vez me va a dar El dinero Chicos Tal vez me va a dar Los 20 mil Que le pertenecen Si todos los sims Las pertenencias Se venderán O se transferirán A la nueva unidad doméstica Se transferirán Dice No pues entonces Si las pertenencias Se transfieren conmigo Quiere decir que Se van a venir Con todo el valor Oh no es necesario Quitarle la casa Solamente traerlo con nosotros Y después matarlo Pues ya estamos aquí Se han ido Las pertenencias O sea La casa está completamente vacía Está todo oscuro No se ve nada chicos Apenas si puedo ver Pero Se llevó absolutamente todo Ni siquiera el Si Wow chicos Nos transferimos Las pertenencias Y ahora nos dio El juego un total De 94 mil 425 simoleones Que no entiendo ¿Por qué? Ay miren chicos Por aquí había comida Comida Estos sims que siempre piensan Si hay comida chicos Vampira Beber plasma Con avidez Y aquí hay una corredora sexy Que quiere que le baban Que le baban Que le beban Que se la chupen Que se la chupen toda Esos papás tan malpensados Que ustedes tienen En serio chicos Yo nada más hablo de chupar el plasma La sangre de los sims Y sus papás Regañándolos a ustedes Porque dicen Ay que estás viendo Pues ni modo ¿Quiénes van a tener papás tan Malpensados? Que rico Aquí ya se la chuparon Toda a esta chica Y ahora Aquí hay otro sim Es el señor Feng Vampira Beber plasma Con avidez Ya me dijeron En los comentarios Por qué Batty A pesar de todos sus estudios No sube de nivel Y es porque ella No chupa plasma Ay miren Aquí que hay Ah son rocas Tengo que des Pero que delicia de plasma Tengo clarísimo Que vuelvo de nuevo Ay genial Ahora vamos Antes de que escape Corre Yeah Me encanta la ultra velocidad Chicos Es que estoy fascinado Con esto ¿Qué tenemos nosotros? Puntos de poder Pero no podemos comprar Nada A no si una habilidad anterior Prefiero guardar esos puntos Para los siguientes poderes Que serían de Vampiros supremos Chicos Ya estamos a casi nada Y vamos poco a poco A la mitad Cuatro puntos de poder Para el siguiente nivel Yeah Bueno Aquí parece que no nos dice nada ¿Y dónde está la corredora Sexy sensual Que se había ido por ahí? Ah Aquí hay otro Aquí hay una sim Vienen muchos Jesús Moreno Ah Beber plasma Beber con avidez Digo Camino a casa Podemos beber Todo el plasma Que nosotros queramos Encontramos Hombres sensuales Para chupárselas Y pues así A ver Ahora corre Antes de que escape Antes de que huya Yay Me encanta como corren Es que es genial Y el efecto que tiene Ah Ahora Beber plasma Pues bueno Eso está padre Oh y aquí se dio cuenta Te diste cuenta David Supongo que también Te voy a tener que chupártela A ti El plasma Si es Ya te habías emocionado David No Pues no El plasma Y listo A ver Ya termina Termina de beber Si Aquí se ha dado cuenta Empieza a bailar Y antes de que se vaya Nosotros Nos apuramos Si porque Ya te ibas Ni creas que lo vas a hacer Oh genial A pesar de que ponemos Enemistad Con él Queda todo Super Y parece que no le gustó Su sangre Fue algo normal Común y corriente Ir a casa Vamos a casa Con Morgan Hay que llevarnos a Morgan Que por cierto Oh Tenemos enemistad Con ella Pues ya llegamos Pero Morgan Creo que no vino Con nosotros Primero porque es muy tarde Y segunda Seguramente Porque somos enemigos Pues chicos ¿Dónde está Vlad? ¿Qué estás haciendo maldito? Ah Está aquí Viendo la tele Ok Dice aquí Dar abrazo Pues ve y dale un abrazo Tu queridísimo Vlad Va a ti Mientras contigo Como pues no podemos hacer nada Por el momento Con ella De comer comida humana Pues espero que podamos hacerlo Con las bebidas Vamos a ir decorando la casita Chicos Porque es algo que ya querías hacer Si Ya querías decorar la casa Con el dinero de Vlad Qué bueno que vino con nosotros Y ya podemos Robarle a nuestro Sugar Daddy Todo su dinero A ver Vamos ahora a Seleccionar estos colores Que la verdad es que están geniales Me encantan estos colores Vamos a poner un poco de Iluminación De De Piso Con Luces del pack ¿Dónde están? Ay esas Miren se ven genialísimas Ay es que están preciosas Estas luces Me encantan Yay Vamos a poner un cuadro De decoración Que es de De vampiros Chicos Packs Vampiros ¿Dónde está el cuadro? Aquí está Miren Es nuestro Nada más y nada menos Que nuestro Sugar Daddy Vladislav O sea Acuérdense que robamos un cuadro Bueno pues con ese mismo dinero Y ahora con su dinero Pues podemos comprarlo otro De hecho nada más podemos poner ese Porque cada foto es diferente Miren aquí está Vlad Oh sí Nuestro Sugar Daddy A ver ¿Qué otros cuadros tenemos? Un chocolate Muerto Una Bella Y sin su bestia Ok Una pareja Aquí está Vlad En negro Ay me hubiera gustado Vlad Con este Dorado Este reborde O este Reborde Cobrizo Ay malditas de agüego Te odio Porque no tienes Crear un estilo Hay un mod para eso chicos Pero no lo he visto Y no estoy seguro De que funcione Pero lo voy a revisar Y tal vez Si todo va bien Les voy a hacer Review de ese mod Si es que funciona Y si es que lo encuentro Si no pues no No puedo poner nada Encima de la chimenea Oh que triste Que horror Pues bueno Aquí vamos a poner Abajo un órgano Chicos Porque pues ¿Qué casa de vampiros En Forgaren Hollow No tiene un órgano? Aquí está Miren chicos Oh genial Y saben que Que bueno que abrí esto Porque la barra La quería poner también ¿Qué pasa? No se puede cruzar Con otros objetos Ah es por la lámpara Que está ocupando cuadros Por debajo incluso Que bien Bueno pues Vamos a Colocar una lámpara aquí Otra lámpara aquí Y vamos a colocar Esto aquí Yay Que bonito Vamos a cambiarle el color A un color como que Como de aquellos Que nos robamos chicos Y se ve genial Ahora vamos a poner Un poco de cortinas En la parte de atrás Pues porque se ve bonito Como es decoración Ornamental Ahora Vamos a Elegir Libreros Almacenamiento Y vamos a poner De estos Que son De que damos Que se ven muy bonitos Chicos O sea Me gustan Entonces voy a tener Que quitar estas luces Uy Te odio juego Te odio juego troll A ver Por aquí así Y vamos a colocar Esto así Un librero aquí chicos Y unas Y unas higuitas Para que los sims Después vengan aquí Y charlen O platiquen O se la chupen Y pues bueno Vamos a Poner unos silloncitos Pensaba en estos De madera Pero la verdad Es que no me convencen Oiga necesito iluminación Porque como ahorita Es de día No veo mucho No veo mucho la pantalla A ver Fiestas No ¿Dónde está? Ay A ver Lo busco así Más rápido Sí A ver Pongo un poco más De iluminación Para que no solo yo vea Sino ustedes también Y ya después ahorita Quitó todo este montón de luces Miren chicos Cómo cambia el escenario Tan solo de poner iluminación Y después todo se ve Tan tétrico Tan oscuro Miren Esta de vampiros Esta que se parece Al de que damos Eso es muchísimo Más bonito ¿Qué color podría ser? Miren Estas son de piedra Pero son como para exteriores Y este es más bonito Este es de que damos chicos Ay Estos colores me fascinan Vamos a poner Uno aquí así Y otro aquí Así Ay No queda No queda centrado Bueno así chicos Así si queda mejor Con una mesita en el centro Y se va a ver precioso Precioso Miren así Ay Qué bonito Ahora sí Ahora sí Ese es súper genial Y vamos a colocar Una Una escultura En el centro No Este no está gigantesco Un gallito ¿Por qué no? El gallito Que nos despierta Al amanecer El gallo del vecino Porque empieza a cantar Y le salen los gallos Sí Si no tienen un vecino así Es porque Es porque no han vivido En una casa humana Sí Ok yo Eso no tiene sentido Pero Pero déjenlo así chicos A ver Aquí estábamos ¿Se acuerdan que quería La barra? ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? ¿Qué es esa barra? Oh perdón Mal hablado Frito mal hablado Hashtag frito mal hablado Aquí está la barra Así miren Ay qué bonito Y vamos a ponerle Asientos de barra Si es que me deja Ponerlo aquí Porque creo que Sí sí me deja Apenas sí me deja Estos banquitos de madera No Estos se ven preciosos A ver Pongo aquí Uno y dos Chicos Ay se ve genial Ahora vamos a poner Ornamentos De Cocina Para decorar La parte De atrás De la barra Hay un set de cuchillos Que me gustaría poner No sé Como Decoración graciosa De De que con esos Miren estos Son de ¿De qué? De Cocina divina Miren Podemos poner uno aquí Y otro aquí Aunque no quede Muy centrado Por los cuadros Pero lo importante Es que ahí están Como con esos cuchillos Despedazamos A nuestros enemigos Con esos cuchillos Matamos a Vladislav Strauss Ahora sí Ponemos esto aquí Así Yo creo que así Queda bien Chicos Sí Yo creo que sí Aunque pude haber puesto Esto Pero No me preocupa Vamos a poner un tapete En esta zona Pues porque lo necesitamos Chicos Definitivamente Vamos a poner Un tapete Aquí así El otro pedacito Vamos a ir Colocándolo así Perfecto Chicos Perfecto Perfecto Y vamos a colocar Un último sillón Tal vez utilice El juego De este Para Hacer juego Y queda bien Chicos Me gusta Vamos a ocupar Ahora unas mesitas ¿Dónde están? ¿Dónde se han Escondido Estas mesas Estúpidas? Aquí están Estas mesas Estúpidas Qué bonitas mesas Estúpidas Vamos a poner una aquí Y tal vez pongamos Otra aquí Sí chicos Para dar Decoración Y vamos a ocupar Lámparas De mesa Podrían ser Incluso Estas Que son como Botellas De hecho son botellas Con velas O sea Son súper Originales Y me encantan Chicos Ahora Vamos a poner Cuadros Ya para terminar De decorar Esta sala Chicos Nada más Esta sala Porque después Vamos a continuar Con el resto De la casa Y vamos a poner Estos cuadros Estos están horribles Estos están horribles Los cuadros Ahora vamos a colocar Uno de estos Y Otro de estos Por aquí Miren Todo lo que Lo que podemos hacer Con La El dinero De papi Blas El dinero De papi Blas Gracias Blas Por haber aceptado Venir A venir Venir A vivir Con nosotros A ver No Este No Ah El reloj El reloj Que de hecho Nos lo tenemos que cobrar No lo tenemos aquí Chicos Ya ven No lo tenemos aquí El reloj ¿Cuánto costaba? A ver Reloj Debe de estar Debe de estar por aquí No apare Aquí está Era este Cuesta 2200 Lo voy a anotar 2200 Y agregarlo Al final De De cuando hayamos Terminado de decorar Todo O cuando nos hayamos Gastado el dinero De papi Blas Así que ahora vamos a poner El reloj Aquí chicos ¿Por qué uno? Si tenemos tanto dinero Podemos poner dos Y así se ve más bonita Y simétrica a la sala Sí Qué bonita Ay me encanta Me encanta chicos Esto es un Una escultura X Vamos a ver Superficies Decoración Es que quiero poner Algo aquí encima Pero no me parece Que nada Nada se puede poner ahí No No se puede poner nada De hecho Ah no Sí Pequeñas fotos Una bandeja No Bueno Vamos a colocar Algo que nos deje Aquí colocar Aunque sean cositas Ahí nada más Para que hagan montón Y no se vea tan Tan vacía Esta parte de aquí Ahí está chicos Teníamos una cosa Que era para La chimenea Bueno Una escultura Aquí Aquí estaba No No era esta Bueno No me acuerdo Dónde está Pero es esa cosa Para agarrar Las brasas Bueno No sé Dónde están chicos Pero el punto Es que Lo vamos a dejar Así por ahora La sala de abajo Ya la tenemos Decorada Chicos Sí Ahora vamos a decorar La parte de arriba La pared de arriba Sí Me encanta Soy súper feliz Y aquí tenemos Un montón de cuadros Un montón de gente Que hemos matado Sí Eso estaría genial Y tenemos Y tenemos más cuadros De personas Así tal vez Tenemos otro estilo Sí De hecho Sí Esto aquí Estos van a ser Las personas Que hemos matado Y estos Los lugares En donde Los hemos matado Sí A través del mundo Chicos Se ve Se ve Genialísimo Vamos a terminar Poniendo cuadros De personas De este otro lado Y así Para hacer más Más montón Tenemos aquí Un cuadro De una De un niño Tiene otra No Nada más Cambié el borde Aquí tenemos Una mujer Pero no Es gigantesco Y no lo necesito Chicos Aquí tenemos Otro cuadro Así Ay miren Aquí Ay este Está genial A ver Déjenme No lo pongo Aquí Entonces puedo Quitar este O de hecho No Nada más Lo hago a un lado Y pongo esto Aquí así Yay Chicos Ay me encanta Me encanta Cómo va quedando Esto Ahora iluminación Porque pues también Necesitamos iluminación En la pared De este lado Sí a ver Así tal vez Uno aquí así Dos Tres Y cuatro Y listo chicos Ya habríamos terminado De decorar esta sala La entrada Nosotros le podemos Poner pues también Un poco de cuadros Una mesita Por ejemplo Aunque de hecho Dudo que podamos Poner Eso Sin que interfiera Con los Sims Sí o sea Sí se puede poner Pero creo que Podría interferir En cómo caminan Los Sims Porque de hecho Aquí nada más Hay un bloque Un bloque y medio De paso Así que No No voy a poner eso Voy a ocupar Un cuadro Cuadros grandes De los más caros Sí porque pues Por algo tenemos dinero Ah miren Estos cuadros Que si los ves Cambian Cambian de forma A ver Uno aquí Y otro aquí Muy bien Podemos incluso Poner Más iluminación De este lado Para que se vea Todavía mejor Y listo chicos Me encanta Ahora La cocina Pues Así se queda Quiero poner el cubo De Que nos da dinero Por si lo llegamos A ocupar Aquí está Ay genial Y después Vamos A poner El baño Ya está bien Quiero cambiar Ah no Sí Bueno Vamos a cambiar esto Por una Tina regadera Vamos a decirle así Una ducha Bañera Con ducha Doble Ok Así Que precioso Y esto lo podemos poner así No ya no entra No entra ¿Por qué juego troll? Aquí hay un charco No puede cruzarse Con otros objetos ¿Quién dejó este charco ahí? ¿Quién se hizo afuera De la taza? Tan difícil es apuntarle ahí Vamos a colocar esto Perfecto Es que vean Está quedando Súper genial En este momento No tengo más ideas Porque de hecho La idea principal Era poner esto Y esto para acá De hecho ya podemos hacer La piscina Que tanto me estaban pidiendo El otro día Ah Vamos a hacerla ¿Por qué no? Esta la tengo que hacer En este nivel chicos Porque No me va a dejar Hacerla aquí Ya no puedo ponerla ¿Ven? Ya llegamos al límite Inferior Y ahora Podríamos Crear un pasillo Que nos llevara A la A la piscina A ver Vamos a colocar Una piscina Aquí de este vuelo Aproximadamente Ok Aquí Está todo cerrado Perfecto Va a ser una piscina Vamos a tener Vamos a tener que cerrar Va a ser una piscina Subterránea Y frito ¿Cómo le vas a hacer Para unirlo? Ah bueno Muy sencillo chicos Podremos crear Una entrada Directo de las habitaciones O bien Hacer una entrada Misma desde aquí O sea Quitando las escaleras Y por debajo O no sé Ya me las arreglo Yo después chicos Por ahora La vamos a dejar así Porque de hecho No hemos jugado Con Morgan Y quería jugar Con Morgan En este capítulo Vamos a dejarlo Así por ahora Chicos Vean nada más La super casa Que hemos logrado Hasta el momento La mansión subterránea Con el dinero De Papi Vlad Yeee Ahora Si va a venir Morgan Vamos quiero que la vean Chicos A ver Morgan Invitar a venir Al solar actual Quiero Quiero que vean Cómo me quedó Porque ya la modifiqué Tanto su forma Normal Como su forma oscura Morgan Estará ahí enseguida Perfecto Ha venido Morgan Y aquí está Chicos y chicas Vamos a acceder Al modo Crear un sim Ay déjenme Activo el testing cheats Testing cheats Vamos a acceder Al modo Crear un sim Para que puedan ver A la nueva Morgan Vampira O sea ya Genial Lista para vivir Eternamente Al lado de nosotros Y nosotras Hablando por los chicos Y chicas Y el anciano De Vlad Yeeey Pues aquí está chicos Tenemos a Morgan En su ropa Normal Le cambié el peinado Porque no sé Me gustó Ese peinado Es de Jardín romántico Y la verdad es que estoy enamorado De ese peinado Siempre Siempre me ha gustado De hecho Siempre Esta es su ropa formal Esta es su ropa de deporte Que de hecho No hubo mucho cambio En su ropa Real Digo La que tenía primero Esta es su ropa De dormir Su ropa de fiesta Y su traje De baño Ahora vamos A su forma oscura En su forma oscura Chicos Esta es su ropa De diario Así Y con este otro peinado Esta es su ropa De Formal Pero además Quiero que vean esto Chicos Tiene tatuajes Su forma oscura Tiene tatuajes En la espalda En el frente Y en el brazo izquierdo Un dragoncito Ahí en el brazo izquierdo La verdad es que se ve Cool Se ve padre A ver Aquí tenemos Su ropa de deporte Ella utiliza Colores verdes Colores turquesa Colores azul Agua Azul turquesa Bueno Esos colores Su ropa de dormir Su ropa de fiesta Miren nada más Su ropa de fiesta Combina los estilos Chicos Quiero que vean Que combina los estilos Moderno Contemporáneo Y el clásico Neoclásico Neoclásico Me encantan los estilos Y listo chicos Así es como será Su forma oscura De Morgan Friars La novia De Bati Y con esta imagen Chicos Me despido Espero que el capítulo Del día de hoy Les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo De los Sims 4 De Neonatas a Supremas Adiós